Absorben todos esos químicos y las familias una vez que se desechan las utilizan para cocinar, pero en realidad son una bomba química de tanto que han sufrido entre 15 y 20 fumigadas por temporada. Por tres estamos hablando en un aproximado de 50 a 60 fumigadas de químicos altamente tóxicos.